¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Cela! ¡ евropía! ¡Venga, vacío! ¡Venga, vacío! ¡Dale! ¡Bien! Todos nos gustamos, ¡apalla! El penado espera que los títeras de jugar a seguir jugando. ¡Cállate a ese corazón! Así tienes que centrarla, Gustavo, cuando te metas para allá, mi hijo, eh. Gustavo, de allá métele también. ¡Venga! ¡Vamos atrás mío! ¡Venga! 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 ¡Gol! 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 ¡Golio ¡Gol! ¡Golio ¡Golio! ¡Dale, dale!